El toco de la vida Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja, ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la conducción juega a redres A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, búpale Ah, ah, no me sienta Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero ¿quién descubrió a quién? De verdad De verdad De verdad De verdad Ay, el costo de la vida Eh, ya ven Arriba tu huevo Y el peso te baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la medicina Eh, ya ven Camina al revés Aquí no se cura Eh, ya ven Tu cargues de ti Ay, ya ven Eh, ya ven Ay, ya ven Y ahora el desempleo Eh, ya ven Primo, yo también A nadie le importa No Eh, ya ven Tú y tú hablas Ni a la mesubiche Eh, ya ven Y a la chero La corrupción La corrupción pa' arriba Eh, ya ven Pa' arriba tu huevo Y el peso te baja Eh, ya ven Pobre ni se ve Y la delincuencia Eh, ya ven Primo, yo también Aquí no se cura Eh, ya ven Y un callo en el pie Ay, kiki Eh, ya ven Ay, kiki Y ahora el desempleo Eh, ya ven Primo, yo también A nadie le importa Eh, ya ven Hoy no hablamos Ni a la mesubiche Eh, ya ven Ni a la chero Oye Música La recesión para arriba 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 Rosalín, dímelo pronto Tengo un comuco de arcoiris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricias, trigo y verduras Para despertarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalín, dímelo pronto Que te tristeces sin mi Rosalín, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalín, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalín, dímelo pronto Rosalín, dímelo pronto Rosalín Rosalín, dímelo pronto Rosalín, dímelo pronto Rosalín, dímelo pronto Rosalín, dímelo pronto Y quisiera vivir con ella junto al Callao Y bailar calizo en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni pena Dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho down, woman del callao If that crosses to lovely man down, gone to el callao All the woman and see calypso into the black If we put up, we like to live in dancing in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del callao 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 En this paradise Every time Ay, 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 ay Tiene mucho rock Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho rock Tiene mucho, mucho, mucho Tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho rock Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del callao ¡Suscríbete! 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 Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y hacer burbujas y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Oh, 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 oh Vaciar esta locura mojado en ti Perdí en la gallina mi gallo candela Oh, 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 oh Perdí en la gallina mi tira, mi finca, mi casa, mi perro Ay, oh, 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 oh Oye, perdí en la gallina mi mejor espuela Oh, 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 oh Perdí en la gallina mi traje, mis ojos que traje de fuera Perdí en la gallina mi gallo candela Mi portamoneda De la gallina mi puerto de fruta De la carretera Y eso a mi me pasa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdí en la gallera, mi baño vigo con mi reloj pulsera Perdí en la gallera, mi gallo castellano Ya nada me queda, perdí en la gallera Marrita gallera, de la carretera Eso a mí me pasa, todo en gallera Guayombe, Guayombe, Guayombe Guayombe, Guayombe Guaya, Guayombe Guayombe Perdí en la gallera, mi gallo castellano Mi mejor escuela, de la gallera Mayrita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, oh, no me gallera ¡Tabla! ¡Tabla! Mi gallo, de la gallera Mi gallo, de la vela Mi traje de sela Mayrita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, oh, no me gallera ¡Tabla! ¡Tabla, de la gallera! Mi gallo, de la vela Mi mejor escuela, de la gallera Mayrita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, oh, no me gallera Conozco mi trabajo, mi mesita de apertar Y mi registro electoral, mi piloncito de maja Mi guabavera y mi puñal Mi casa, mi tierra, mi cerro, mi almohada Mi techo, mi alma Y hasta mi morena Mi guapa, mamá Mi guapa, mamá Mi guapa, mamá Mi guapa, mamá Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase Mi guapa, mamá Mi guapa, mamá Mi guapa, mamá Montada en un Mercedes Automático, dos puertas Yo rodando en una trate Con un pie adentro, otro afuera Ella en la Pedro Enrique Yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude Yo suma dificultad Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego villano Ella almuerza galina Yo en un comedor social Tiene en su residencia Un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe Sin principio ni final Ella está no en sus buenas Y yo siempre estando mal Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella ¡Suscríbete! 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 Si ella se diera un poco Mi vida por ideal Bájate de esa nube Y déjate soñar Es que el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella De sus ojos blancos, de su risa vela, de tu amor vela, de tu amor vela, de sus ojos blancos, de su risa vela. Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de refe, y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho al alma, átame al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor, río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende, si es que acaso le quieres. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber es una vía láctea, que irá y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita. Y no los lloró, para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma, átame al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor, río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende, si es que acaso le quieres. Pudieras hacer un farolito y encender tú, al encender tú, hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que caiga y se enciende, si es que acaso le quieres. Frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, 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 como un beso que caiga y se enciende, si es que acaso le quieres. Fío, frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Como agua de la fuente, tibio, tibio Como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres, eres frío, frío Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta al aposento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Miel que me das Quédeme como te quiero Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como me da el panal Quita la pena Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Quédeme como te quiero Me grito lindo Hay tu amor sin medida Búscame como me da el panal Viva la miel de mi vida Solamente una vez Mira Para que sale mi herida Y una mañana al despertar Búscame Seré una ola en tu vida Quédeme que solo en ti me hundo de amor Quédeme que estoy viviendo en tu corazón Júrame 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 Labio a labio Bajo el cielo Búsame Amarnos toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Voy a pedir su mano A la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube Para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes En una llagua de tul Voy a pintar los manantiales Como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje Y no me acomodo en el platana Yeah, yeah Quédeme que mi mano viene Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras paciente Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Y cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar a ti Y me explico el nido Que quieras tú Yeah, yeah Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje Novia como jazzo el platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y debes tíralo cuando Desparimentar el amor Pororoy 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 Viene a pedir mi mano viene Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Pa' que me quieras por siempre Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Vamos a dar un ron palo Pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras Ay, quédeme que mi mano viene Pa' que me quieras por siempre 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que está a parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mí me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina No, suero conmigo Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calcete, ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo, ey, y me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no, suero conmigo Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, no, suero conmigo Es un amor que contamina Algo que sube la piel de tu piel Querida mujer, los puntos no me hagas sufrir, coma Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ves Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer Y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido Como ves, solo pienso en ti yo No me interesa la perezoica, ni el baloncesto, ni la river Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho mujer Quiereme otra vez, llénate de mi vida tengo yo Solo junto a ti mamacita ¡Gracias! ¡Gracias! Querida mujer, los puntos no me hagas sufrir, coma Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte Júrame, eso quiero yo tuve Cobras la póliza de inseguros y de amor muero Y al menos sárvame por teléfono algún consuelo de amor Quiereme otra vez, llénate de mi vida tengo yo Solo junto a ti mamacita Quiereme otra vez, no me hagas sufrir, quiereme otra vez Quiereme otra vez, mi cielo, mi casa, mi amor de agujero, todos ustedes Quiereme otra vez, mamita querida Recuerda el pasado, te escribo mil cartas, la busco el cartero y nada Mierda no, que lo que no, tu sueño despertaron bien Con mi pasión, envuelto en una llama todo de cariño Y un poquitito de amor es lo que te pido Que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, no Si te me rindo, llega el bolsillo de mi chaleco, mira nada Me queda todo, te lo di, yeah Quéreme otra vez, no me hagas sufrir, quédeme otra vez Recuerda cobrar el seguro que muero, nada me ha dado Quéreme otra vez, no me hagas sufrir, quédeme otra vez Tan solo yo vivo pidiendo el camino pa' besar, quédeme otra vez Te escribo y te escribo, quédeme otra vez Y nada recibo, quédeme otra vez Se acaba la tinta de mi lapicero y yo más te quiero Quédeme otra vez, amor sin cadenas, quédeme otra vez Son tan amandelas, quédeme otra vez Tiene el bolsillo de mi chaleco, mira nada Me queda todo, te lo di, yeah Posdata Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que el sueño llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Oh, oh, oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tire, 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 tire Tire, 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 tire I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my son in the middle of Malacón I like to sing my son in the middle of Malacón I drink in my guava berry, watching the sun go down Oh man, that's all I need in San Pedro de Macorís Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de Malacón Quiero bailar mi canción en el medio de Malacón Vendiendo guava berry al ritmo de un tambor Oh, bailando feliz en San Pedro de Macorís Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!